El Antitec y la Era del Dato Nuestra naturaleza es renegar en algún momento de lo nuevo. Todos lo hemos vivido en menor o mayor medida, hasta que se pasa. Pero siempre hay un amigo o conocido que persiste, y hace de esta rebeldía su sello. Él es el Antitec. Al principio se resistió al celular porque no quería perder su privacidad, su derecho a no ser ubicado, hasta que pasó el tiempo suficiente para que los primeros modelos se volvieran vintage. Entonces atrapó uno. Después comenzó su resistencia por tener internet y otras aplicaciones en el teléfono. Yo solo quiero el teléfono para hablar como lo hacían nuestros ancestros. Por supuesto el Antitec renegaba también de toda red social. Se mueve en solitario, aislado de las grandes manadas, y despotrica que no le interesa saber cada detalle de lo que los demás comen o hacen en el baño. Quizás fue porque poco a poco el Antitec iba perdiendo esos acontecimientos, o porque inevitablemente se va quedando abajo de temas que sí le interesan, o simplemente porque el Antitec encuentra en la era del dato nuevas formas de expandir, compartir y manifestar su espíritu renegado. Sea la razón que sea, Entel tiene los planes multimedia full precisos para darle la mejor conexión a ese demandante espíritu rebelde. Porque el Antitec sabe. Más gigas, mejor conexión. Conoce a más personajes de la era del dato eligiendo tu opción antes de los 15 segundos.